Saludos a toda la banda que se empieza a conectar el día de hoy Ya estamos empezando, maldita sea Ya estamos empezando a transmitir los bolitos Y el de los centuriones se fue al baño a tirar la basura y todavía no llega Ya llegó, ya llegó Ya más alivianado, más con dos kilos menos Sin pedos, dice Más livianito regresó después de esa ida al baño Saludos a toda la banda que se empieza a conectar Chefi, Dani Anderson, Omar Mesa Feliz año nuevo a todos, maldita sea Fueron a clonar al Cesarín Y vámonos a los dados A ver quién empieza este duelaxo entre los centuriones y las chichonas No sé quién vaya a empezar, vamos, ya sacaron los dados Vamos a ver quién, quién chingada va a tirar los dados Dice, dice el centurión No me gusta tirar después de mi rival Así que por favor, tírele usted primero los dados Le dice, paro pues Échale Y le echa un 7, 7 para las chichonas Y 6 para los centuriones Alcanzó a ganar Alcanzó a ganar las chichonas Y nos vamos al turno de las chichonas Vamos a ver qué hacen las labrin Labrin revisa sus 5 cartas Vamos a ver Marca fases, stand being main Le dicen que sí Todo en orden, todo tranquilo Van a activar efecto de la estufa Estufa al cementerio para poder setear La Big Welcome Esa Big Welcome Ultimate De las bonitas, de las que sí se pueden ver Esa convoca 2 Labrin Va a setear 1, 2, 3 Tres seteadas de parte del jugador Labrin Le dan turno, turno al centurión Centurión en su momento roba carta Marca fases Torres César, saluditos Kenneth, Garza, saluditos Primer torneo Fernando C.B., saludos Feliz año para Tony Borges Folio al chino Folio, feliz año a todos Gracias por estar con nosotros Y está pensando lo que va a ser el centurión El pinche centurión Clava campo Y le dice Le dice ¿Qué hace el pinche campo? Pregunta el El jugador de las Labrin No sabe qué es lo que hace el campo Así que Está preguntando ¿Qué hace? Ya le están explicando ¿Qué es todo lo que hace ese campo? Con paso de Labrin El seteo tres Digo paz José Alfredo Diego Fernando Feliz año Padrino Feliz año Juan Carlos Juan Carlos Escobedo Quiero ver ganar a los Labrin Si Van a ver ganar a los Labrin Van a activar Efecto de la Efecto de la Del campo Para poder Activar Un Un monstruo centurión Como trampa Vamos a ver Cuál es el que van a activar Le dice Que todo bien Que todo en orden Activan a primera Ya llegó la primera Hay algo Cuando activa Preguntan Dicen No Nada Isaac Robles Saluditos Feliz Feliz año Un beso en el mero Chiquis chiquis Para el Cesarín Isaac Robles Saluditos Feliz año Isaac Robles Van a convocar El especial A una de las Que pasó Ahorita Aguanta que acabo Sergio Sánchez Las volmónicas Balmónicas Son buenas Si son buenas Vamos que no las he visto Jugar todavía Hay que verlas En las mesas de duelo Estrenando lista Ya estamos con lista Estrenando lista Ya está Un deck Orcus Ya está Ya un pinche Deck Orcus Bien puerco Está chido El deck Orcus Lo tiene combinado Con Llega primera Le tira a Nash Y le dice Uff Es Ash Y me dolió Padrino Tremenda Es Ash Y le dice No Lo tiene combinado Con Horus El El Jugador Orcus Orcus Con Horus Con Horus Y con Unas piezas Terralemento Lo cual lo hace Pues chido O sea como que Se me hace Entretenido Muy 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 completito Que lo veo La neta me gustó Pero Pero el centurión Lo pasó a doblegar Perdió contra el centurión Por eso está en la final El centurión CTM Al Orcus Onto al Bullín Ocupo mi primer Tocidito Seis Reyes Saluditos Al Al pinche Bullín Que ha de andar Bien pinche crudo Le van a hacer Barrera dimensional Y le van a decir Sin cross Van a pagar mil Para removerle La seteada Vamos a ver Que hace Esa pinche Barrera Se está poniendo Muy loca Ya le dijeron Sin cross Titor Nelas Nuevo formato De fuego Nomás por los fire Aquí Nah 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 Follo para Morde 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 Dobby Morde Dobby Que pide cartón Prestado Y no gana Más que Pura Verguiza Ramírez Jonathan Folio No como que pide Cartón Prestado Y no gana No mami Vamos a ver Ahora que hace No puede hacer Sin cross Está bloqueado Vamos a ver Que Que presenta Ahora el jugador Revisando Dice A chingado A ver Que puedo hacer Pablo Cervantes Feliz año Feliz año A toda la banda Que se sigue conectando Gracias por estar con nosotros Recuerda compartir Suscribirte Comentar Y no se te olvide Dejar Tu poderosísimo like Gracias banda Van a lanzar el cementerio Parece que se va a venir Que Se viene un link Un link Y van a revivir Reviven a la estufa Que buena teche Van a lanzar el cementerio Algo cuando llega Le dicen que no Van a lanzar el cementerio Que se va a venir Que se viene Se viene la SP Ahí está la SP Efecto para remover Le dicen que sí Que va la pinche SP Salvando la El día Buena estrategia Ahí Luis Luis Cruz Rodríguez Saluditos Festejando Todavía Festejando Que bueno Un folio Para el jugador Peludito Torres César Julio Para el peludito Es el oso maduro Padrino Es el oso maduro Buena jugada Ya le limpiaron Ya le barrieron El campo Al jugador Labri Va a activar Los huesos De los centuriones Le dicen que sí No puede pegar directo Así que le va a dar Le va a dar Le va a dar Un no sé qué 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 sé yo Al jugador Labri Le dan el techo a partir Y dice a ver Pues vamos a ver Qué robo Kini Hazo Saludos a Kini Hazo Feliz año nuevo Feliz año nuevo A todos Maldita sea Estrenando formato Empezando el año Y estrenando formato Y le dan turno Inmediatamente Dice aguantame Todavía ahí Voy a convocar Special Efecto para añadir Le dicen que sí El primera Llega al campo Y llega clavando Efecto Vamos a ver Qué carta añade Ese centurión Hizo bien las cosas Le limpió Le barrió el campo La SP llegó a hacer Su desmadre Y ahora El jugador Labri En esos momentos Está Está batallando Porque se quedó Sin mano Juan Carlos Escobedo ¿Dónde te sentaste Slabrin Que te vio bien a gusto Comiendo pastel Pónganle Condón Que se viene El centurión Sí Van a añadir A A la monita A la trudea El otro se llama Primera Esa le iba a llamarse Segunda Un folio Para CTM Santos De Furrimacizos League Ramírez Jonathan Folio Saluditos a toda la banda Que se sigue conectando Marca Faces También Le dicen que sí Van a ser Normal Normal de trudea Efecto 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 para Ya no la puedes subir Ahí Nada más la puedes convocar Una vez por turno Pero dices Gracias No puedo convocar La especie Ok Tío ¿Cuáles van a ser Los tops Este año? Luis Cruz Rodríguez Sí No Ya no puedes Todos los centurións Nomás se pueden convocar Una vez por turno Esa es como su Su parte restrictiva Pero No hay pedo Con tres centuriones Son suficientes Para hacer un desmadre Van a Van a convocar Especial Al MT Y llega el centurión El papá de los centuriones Se hace presente en el campo Va a robar carta Y va Va a intentar destruir Mono Pero no hay monstruo Que destruir Nomás roba carta Pregunta que si algo Cuando añado Y efecto De lo Del bestial De Lubeleon Añaden A Magma César Rodríguez Saludos Saludos a Costa Rica Padrino Saludos a Costa Rica Van a Van a remover la estufa Van a convocar Especial Le dicen que sí Se viene un ataque Un ataque potente Juan Rojas Ya pégale Maldita sea Va a ir Va a pasar a batalla Le van a pegar 1.600 1.600 De parte del ASP 2.500 De parte del Magnamut Y 3.500 De parte del Centurión Le van a quedar Le van a quedar 400 puntos De vida A las Chishonas Las Chishonas En estos momentos Pensándolo Efecto De Lubeleon Juan Carlos Escobedo Ver a la Labyrinth En 4 Me entristece Pero también Me excita Van a resolver El efecto De Magnum En la Enfade Le dicen que sí Y ya Añaden A un Weir Ese Pinche Weir Está Muy Bueno En la Misma En Face Efecto De Su Centurión Del Sincro Para Para Activar Como Trampa Un Centurión Desde Desde el Cementerio O Mano Le dicen Que sí Le van a dar Turno Turno Para Turno Para El Abrin Revisa Cementerio Vamos a ver Que puede hacer Dos cartas En mano Vamos a ver Que hace El Abrin Buen Buen año Para La Yugibanda Gerardo Palma Saludos Y que tengan Un buen Año En la Yugibanda Saludos Gerardo Palma Gracias Le están Llenando De Pelos Las Chichis Esos Pin Ese pinche Osumaduro Anda Violento Con El Centurión Van a Ser Normal Efecto Le dicen Que Si Que Está Bien Le dicen Que Si Que Está Bien Hay Cuando Añade Le dicen Pensando Aguántame Van a Activar Efecto Para Convocar A Trudea Y Convocar A Primera Trudea Va a Llegar Como Nivel 8 Efecto Para Añadir Cadena 2 Del Campo Para Hacer Sincro Le dicen Que Resuelve Esas Esos Pinches Centuriones Se están Poniendo Violentísimos Pregunta Que Si Algo Cuando Llega Van a Clavar Efecto De Crimson Le dicen Que Si Target Ahí Van a Regresar A Crimson Y Vamos A Ver A Quien Convoca A La Verga Ya Convocaron A Cosmic A Un Cosmic Blazer Dragon No Lo Puedo Creer Ese Wey Niega Niega Convocaciones Niega Magias Niega Trampas Ese Wey Está Bien Roto Juan Carlos Escobedo Se Está Tardando Juan Carlos Escobedo Saluditos Diego Fernando Un huevito Padrino No 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 hay huevos Parece Que No Trae Huevos Si No Ya Se Le Hubiera Dejado Caida Huevito De Ray Pal Río Cadena 1 Cadena 2 Le Dicen Para La Van A Remover El ASP Va Activar Efecto Para Remover A La Ariana Le Dicen Que Si Vale Tuve Efecto Para Subir A La Mano Van Encadenar Efecto Para Negarlo Efecto Para Remover Y Negar Le Dicen Que Si Efecto Para Destruir Parte De La Trampa Ya Se Lo Destruyeron Mantienen Un Buen Control De Parte Del Jugador De Parte Del Juego Centurión Mantiene Un Buen Control Se Se Va Vámonos Al Otro Dice Las Labyrinth Se Acaba El Primer Duelo Va Ganando Centurión 1 0 Uff Está Está Bueno El Duelo Está Muy Bueno El Duelo Moisés Hernández Saluditos Además Ya Hizo Normal Dice César Rodrigo Ya Ya Tenía Que Está Clavando Efecto Sí Lo 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 Mantuvieron Un buen Control Al Averine Vamos a ver Si en esta ocasión Se enoja Y saca Más Cosas Ahí Del Averine Tío ¿Para cuándo Pones una tienda En Plaza Atenas En Ciudad De México? No Me queda Muy lejos Padrino Me Tendría Tendría Que Irme A vivir Para allá Para Ciudad De México Y El Calamity No No Fíjate Siento Que No hubo Necesidad De Convocar Calamity Porque Bueno Así como Vi el duelo Estuvo bien Que no cayera Calamity No Si los trae Si trae Calamity Pero Siento Que No En esta ocasión No No Fue Necesario El Calamity Así que Estuvo bien Jugado El Blazing Estuvo Roto El Cosmic Blazing Dragon Estuvo Roto Fue El que Terminó Haciendo También Un buen Jale Si También De Mamá O sea También Estuvo Chido Que El Primer Turno Limpiaste Campo No Dejaste Nada Estuvo Bien Jorge Cervantes Cuando va a haber Regionales Padrino Ya 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 la Semana Que entra Si Es 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 6 7 8 Creo Creo Que si no Es 6 Y 7 Y luego La siguiente Semana Que sería 11 Y 12 Algo así Así ya Ya se vienen Los regionales Ya se vienen Regionales Cada semana Va a haber Regionales En diferentes Ciudades Siempre Va a haber Regionales En la Ciudad De México Y en la Ciudad De Guadalajara No sé Por qué No sé A quién Se anden Bondeando Que siempre Regionales Ahí Víctor Medina Feliz Año Nuevo Folio Para ti Por seguir Aquí Otro año Más Víctor Medina Folio Tremendo Con vaso De las De las Labrin 7 O 4 Digo Vas No lo puedo Creer Marca Fase Está Mi Centurión En esos Momentos Haciendo Especial Especial Al Fenrir Le dicen Que sí Algo Cuando Añade Nada Efecto 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 Para añadir Le dicen Que sí Y va a añadir Vamos a ver Que añade Vamos a ver Cual añade Muy seguramente Ese otro Fenrir No creo Que esté jugando Otras cosas Sí Ahí está El Fenrir Full combo De parte De las Chichonas Van a activar Campo Pregunta Que si algo A la activación Dicen Que nada Que le dé Efecto Efecto Tiran AMT Para poder Activar Un monstruo Centurión Como trampa Van a convocar A primera Algo Cuando se convoca Efecto Para convocarse Le dicen Que sí Efecto Para añadir Le dice A ver Aguántame Ahí A ver Aguántame Ahí Ash Ash Oh Le van a clavar El dedo Al ice No Uff Le van a hacer Infermanes De todos modos Y vamos a resolver La ice Se va removida Oh Le clavaron El dedo Al ice Pero todos Los clavaron Infermanes Para que El pinche Primera No estuviera Añadiendo Nada Iba a estar Chido Eso Saludos Desde Hidalgo Nuevo León Tío Para Jaime Ovalle Por favor Va a pasar A batalla Le pegan Con mil seis Y dos cuatro Van a hacer Target Ahí Y van a destruir Al Fenrir Efecto Para robar Cartón De Garruda Juan Carlos De Escobedo No sé Juan Carlos No sé La neta No sé La neta Juan Carlos Va a setear Uno Dos Y le van a dar Turno Van a activar Van a activar Efecto de MT Para convocar Los special Y bajar A Centurión Hacia abajo Le dice Le dice Le dice que sí Efecto de primera Para convocarse Efecto Efecto Para añadir Y cadena dos Efecto Para hacer sincro De parte del campo Le dice que sí Vámonos a hacer sincro Vamos a ver Qué hace No cuenta Es que es con el ataque Más alto Y entonces un monstruo Boca abajo No presenta ataque Así que No puede destruir Pero sí puede robar Se hizo De golpe De segundo Riviera Sí Con qué Destruyó Al Fenrir Lo destruyó Con la trampa Se llama Castigo dogmático Con eso Lo destruyó Marcos Iván Entonces va a robar Carta Y va a intentar Destruir Pero no existe Un monstruo Con ataque Así que no puede Destruir Ese monstruo Boca abajo En la final Del turno Van a activar Efecto del centurión Del sincro Para activar Un monstruo Centurión Como trampa Como trampa Folio A ese pinche Oso maduro Por no andar Jugando Purrelis Folio Van a hacer Normal a Trudea Le van a decir No Van a pagar La mitad De puntos de vida Para que Trudea No toque el campo Y se va a ir destruida Marco Iván Garuda Tiene menos ataque No 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 mandó No mandó A Garuda Mandó A un A un Link De ¿Cómo se llama El link? Ay Se me fue el nombre Del arquetipo Y ese link Manda a Garuda Es el link De los De los Tribrigada Tribrigada De los Tribrigada Sí Es un link De los Tribrigada Que cuando Es mandado Al cementerio Manda una bestia Del estradic También al cementerio Y mandaron A Garuda Póngase al tiro Mi Marco Iván Efecto de primera Para que se convoque Le dicen que sí Efecto para añadir Y efecto del campo Para hacer fusión Digo Sincro Va a llegar Le varoné Ya llegó Le varoné Y esto se va a poner Dice Las labrin Dice Las labrin No ya Suéltame Maldita sea Esto está muy Perro Ganan Los centuriones Esas Esas no aguantaron No salió Ni una Ni una Huelco Ni una Huelco Ni una Estufita Para que hiciera El paro Una ariana Para poder añadir Nada Briqueó Completamente El labrin De manera sorprendente Y el centurión Gana Gana El duelo Centurión Y de esta forma También gana El torneo El centurión Llama más El labrin Sí Sí Se acaba El duelito Del día de hoy Labrin Labrin Se presenta este año Con una tremenda derrota En la final Mientras el centurión Se va invicto Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adiós